En el día de hoy jugaremos Minecraft pero nuestro nivel de experiencia es nuestro tamaño Empezaremos siendo tan pequeños que bajar un solo bloque podrá suponernos la muerte por caída Y cualquier animal podrá comernos o pisarnos y matarnos de un solo golpe Pero por suerte conforme consigamos experiencia nos iremos haciendo más y más grandes Consiguiendo más y más corazones y podremos matar al dragón a puñetazos Conseguiremos superar este desafío extremo de Minecraft Por cierto quería avisaros de que este mes de abril viajaré a México y Argentina para presentar My Cracky la superarma secreta que por fin llega a los teatros de Latinoamérica Así que espero veros allí a todos Tenéis un link en la descripción para conseguir vuestras entradas y venir a verme ¡Hola! ¡Ya apareció encima un árbol! ¡Ayuda! ¿Cómo vas? ¡Pero tío! ¡Se fue! ¡Tenemos malos! ¡Uy! ¡Desde aquí veo todo! ¡Eh chicos! ¡Veo un camino hacia una aldea! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Vito! ¡Vito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Tío! ¡Que no veo nada! ¡Vito! ¡Atrás! ¡A ver! ¡Encima tuyo! ¡Encima el... como bajo de aquí! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Uy! 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 ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Talar madera o hacer algo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya me veo! ¡Espera! ¡Voy a bajar talando el tronco! Y si... y si me veo muy mal me hago una escalera o algo ¿sabes? ¡Vale! 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 Así además pillo madera ¡Es que soy listísimo! ¡Soy un genio! ¡No! 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 ¡Esto es imposible! ¡Esperate que me quedo yo con la madera! ¡Y hago las escaleras! ¡Pero! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Voy al agua! ¡Voy al agua! ¡Voy al agua! ¡No se puede ir al agua! ¡Es un salto extremo! ¡Va! 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 ¡Confiad en mí! ¡Suscriptores! ¡3, 2, 1! ¡I! ¡Voooy! ¡Vale! ¡Sigo vivo! ¡No os preguntéis cómo! ¡Pero voy! ¡Vale! 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 ¡ Maldito inútil, ¿qué haces ahí arriba? Ven aquí Tienes que talar un árbol Y hacernos una escalera con la madera A lo mejor me muero No puede ser Ahí hay madera, ahí hay madera, Mike No, que aparezco aquí arriba Ah, tienes madera, Víctor Vale, vale, vale Mira, 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 creo que esto me da Mira, tengo una idea, tengo una idea Hacemos así, así, así Atento, atento a mi genialidad, Víctor Ponemos, puedo poner Espera, que no, que no puedo ponerlo Que no van a subir con eso Que no, mira, mira mi genialidad Hacemos aquí esta herramienta Súper importante de Minecraft Y... Y... No puede ser ¡No puede ser! 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 Me he quedado aquí ¡No puedo subir esto! No, 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 se puede, se puede, se puede, se puede Claro que se puede Vale, a ver Necesitamos mucha madera Porque ya habéis visto lo que puede pasar Si nos atrapamos en un árbol En un bloque O sea, esto lo puedo pillar No podemos picar estos, ¿no? No hay idea ¡No, no, no! ¡Ya no llego! Claro, es que piensas Eso es tan pequeño Es que está súper lejos Vale, pues pillar Toda la madera que podamos Ah, y recordar En cuanto veamos un bicho Un animal Con mucho cuidado Hay que intentar matarlo ¿Vale? Porque así Conseguimos experiencia Pero si nos pisa, ¿qué pasa? Porque morimos Así que nos pise ¡Hijo de no vamos a por ellos! Que sí Que si le haces daño Huye Hoy hay un cerdo, ¿eh? ¡Bua! ¡Eh! ¡Va un pollo! ¡Viene un pollo! Vale, parece un tira que sale un rex Vale, parece un tira que sale un rex Vale, hay que hacerse herramientas Vale, vale Dame, vale Quiero hacerme una espada ¡Un hacho! ¡Cuidado! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Hay un cerdo ahí! ¡No lo había visto todo! ¡Cuidado! 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 ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Vale! ¡Pero con cuidado, ¿eh? ¡Es un 1.000! ¡Eso me dicen todas a cenis! ¡Jejeje! ¿Te la juegas? ¡Está a la espalda a cenis! ¡Lo mató por el equipo! ¡Se la ha comido! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por la espalda! ¡Vale! ¡Se va! ¡Está huyendo el desgraciado! ¡A ponela! ¡A ponela! ¡A ponela! ¡Esperata Papus! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Otra vez arriba! ¡Maldito inútil! ¡Voooy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que hay que conseguir! ¡No me ve! ¡Experiencia! ¡A la...! ¡Maldito inútil! ¡Maldito inútil! ¡Esto comemos para toda la temporada ya! ¡Vamos! ¡Comeréis vosotros! ¡Mira ya! ¡Hay un aldeano ahí! ¿El aldeano también nos mata si nos pisa? ¡Eh! ¡Mejor! ¡Mejor no tratear con él hasta que seamos grandes! ¡No! ¡No! ¡No quiero darme la noticia! ¡Puede hemos hecho un esfuerzo enorme y me han dado nada! ¡Una décima parte de un nivel de experiencia! ¡Muchos animales! O minando! ¿Pero cómo vas a minar? ¡Si os morimos al bajar un bloque! ¡Claro! ¡Somos muy pequeños! ¡Claro! ¡Hay que matar garritos! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡No! ¡Se te ha caído! ¡Ya, pero creo que se te ha caído el chivetal entre encima! ¡Me he vuelto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Cómo me he vuelto dientes con menos! ¡Más chuletas para nosotra! ¡Le falta el puero de superhambre, Victor! ¡Esperate si está un poco más grande! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguien! ¡BTITO! ¡Tengo un nivel! ¡He conseguido mi primer nivel! ¡Pero te voy a conseguir mucha más experiencia para crecer, ¿eh? ¡Mata! Vale, vale, vale Tengo, ya soy más grande, ya corro más Ya corro más ¿Tienes dos niveles? Dos niveles tengo Es verdad Pero la gran pregunta es ¿Podré talar estos árboles ya? No, pero a ti, si te queda un huevo Si salto, sí Sí, sí que puedo, sí que puedo Mira, mira, mira Mira, para, deja de talar este árbol Que tardó en medio año Bueno, pero ya casi lo tengo No, tenemos que subirte el nivel Vámonos, vámonos A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres pasarte de nivel? Yo iría a la mina, a fundir hierro, por ejemplo ¿Vamos a cambiar el carbón? No, también Vale, pero si primero vamos por la villa ¿Para qué? Pues porque hay comida Y hay un montón de madera alrededor de los cultivos ¡No, no, no! ¡Te está mirando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Debe creer que son cucarachas o algo así ¡No! De todas formas, nosotros tenemos que jugar e ir a la villa Para conseguir comida fácil Y también, si hay un huerto Podemos conseguir madera De alrededor de los cultivos Ah, eso es verdad ¿Por qué? Porque hay toda mucha madera para hacer escaleras Y esa madera está a la altura del suelo Es imposible No se puede bajar por aquí Salta, a ver ¿Sobrevive? Salta, salta No me la juego, no me la juego Bueno Que se la juegue a alguien A ver Vale ¡Eh, experiencia! ¡Tengo más experiencia! ¡Es verdad! Espera, espera Por aquí Por aquí Por aquí Pero Bueno, ahora sí que tengo más experiencia Oye Creo que si saltamos a Aleno sobrevivimos A ver A Aleno Vale, sí Chicos, si tenéis un corazón En Aleno deberíais de sobrevivir Ahora tenemos medio No tenemos un corazón, Mike No lo hemos pensado bien esto A ver Voy a recoger vuestras cosas ¡Eh! Se está llevando nuestra experiencia Claro, me la he llevado toda Bueno, yo me voy Os dejo un poquito de Aleno Para que bajéis Pero me voy a llevar el resto, eh Que aquí hay que comer Estamos aquí Estamos aquí ¿Cómo has bajado tú? Por aquí, por Aleno ¿Cuándo es un bloque de Aleno? Vale, vale A ver si puedo No sé si puedo recogerlo ¡Hola! Casi me mato No puedo ponerse Aleno No puedo, ¿cómo? No, espera, espera, espera ¿Saltando? No, espera Voy a hacerme la mesa de crafteo Y me hago escaleras Vamos a ver Si después de las escaleras ya sirve, claro Mirad, mirad, mirad Pongo aquí escaleras Y con esto ¡Papapapapa! ¡No tiramos! ¡Miroteo! Esto se ha caído en el borde ¡Qué asco! ¡No lo hemos visto y bajar! ¿Qué te crees que eres? ¿Experto en paso Minecraft? ¿O qué? Claro, el experto soy yo Claro Estoy acostumbrado a ser tan pequeño, la verdad Ven rápido, Víctor, que voy a llevarme tu eleno para hacer comida, ¿eh? ¡Vare, voy! ¡Llevo todo! A ver, ¿qué hacerme la comida? ¿Qué hacerme la comida? Por eso digo que necesitamos pillar todos los cultivos y la madera, los cultivos de la villa. ¡Mira, Mar, qué grande es esta tenida en otro lado! ¡Es una cogera, no! ¡Es un torre de grande! Es que tengo nivel 3. Dentro de nada os mato de un pisotón. No, no puedes, no puedes. Bueno, bueno, poco a poco. Mirad, Ceres, que te quito el suelo. ¡No, primero, ¿qué me lo quitas? ¡Hala, mira! ¡Te has puesto justo! ¡Estabas en la escalera, estabas en la escalera! No llego a la mesa de canteo, no puedo cascar nada. No, yo sí llego, yo sí llego. Dame, dame, dame. Es pan, ¿no? Pan. Es que esta villa es muy peligrosa, ¿eh? No es nada plana. Pero espérate. Antes de ir a la mina lo que podemos hacer es ir a tradear con aldeanos, ¿no? Ah, y le puedo dar trigo. Eso da experiencia, ¿no? Da mucha experiencia. No hagas todo el pan, no hagas todo el pan. No hago todo. Vale, vale, no hago todo el pan. Vale, pues a ver, gente, con mucho cuidado. Os voy a hacer el camino por aquí. Bueno, aquí otra escalera. ¿Y si ponéis las otras escaleras? ¿Por qué no de las otras? Ah, no, claro, porque no podéis subir. No, las otras... Bueno, no puedo subir el anillo. Yo creo que vosotros tampoco, ¿no? No, aquí no se puede. No, no podemos, no podemos. Vale, pues... Por aquí ponemos otra escalera, nos subimos a escalera. Madre mía, ¿no hay cultivos en esta villa? Vale, hay que buscar aldeanos que quieran intercambiar. ¿Pero quién nos va a intercambiar? No tenemos nada. ¿Qué tal? ¡Tío! Espérate, yo tampoco puedo bajar. No puedo hacer nada. Pero tenéis que conseguir experiencia. ¡Espératame el bloque por un bloque de heno! ¿Cómo que puedo un bloque de heno? Ahí abajo, rómpelo y puedo un bloque de heno. Yo ya no tengo bloque de heno. ¿Cómo lo hago? No, ya. Tengo que hacerme un mensaje. A ver, va. No me lo puedo creer, si es inútil es. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, ahora puedes bajar, creo. A ver, seguro, ¿eh? ¿Seguro? Ah, vale, sí, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, sí, ahora sí. Toma, comer, 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 comer. Es que me quedas. ¡No! ¡Pero no salte! ¡Que me muero! ¡Vamos haciendo safety! Claro, intenta bajar lo más bajo posible. ¿Por qué no hemos hecho eso y ya está? ¡Hala, recupero la escalera! Bueno, él ya llegará. Va a tardar un rato. A ver, yo voy a pillar más madera. Sí, sí, hay que usar madera. A ver. Mucho trabajo. Rompemos esto aquí. Madre mía lo de las escaleras. Este reto es imposible, ¿eh? Parecía fácil, pero... Esta es la peor aldea que he visto. ¡Si solo sube! ¡Ya! Aquí hay más, aquí hay más seno, aquí hay más seno. Pero no hay cultivos en esta aldea. Yo tengo que intentar intercambiar. ¡Qué experiencia, qué experiencia! Vale, veo un granjero. Hay un granjero, he visto un granjero ahí. Vale, vamos a intentar traerle todo al trigo. Por favor. ¡Pin, pan, suscríbete! Debido al gran desnivel de la aldea, llegar al otro lado fue más difícil que escalar el monte Everest. Y mientras que lo conseguimos, recuerda que ya puedes comprar tus entradas para Mycrack y la superarma secreta para los shows de México y Argentina. ¡Ven a verme! Madre mía, a ver, creo que este es el último, ¿eh? A ver, estamos en lo más alto de la villa. ¡Saco, vas por saco! A ver, eh, aquí están todos los trabajadores. ¡Eh, hay más seno, eh! ¡Hay más seno! ¡Hay un montón de relo! Tiene que haber... ¡Aquí! ¡Mira, mira, mira! Aquí había visto yo que había un granjero. ¡Bien, bien, bien! ¡Comida gratis, papus! ¡Comida gratis! A ver, eh... ¡Espérame, que no llego! Decís que tradear da experiencia, ¿no? ¡Claro, claro, claro! Claro, es que tengo tres de experiencia. ¡No puedo poner el bloque! Bueno, puedo ir por aquí. ¡Vengo, yo, yo, yo! ¡Que se va, no huya! Decidle que no se vaya. Vale, a ver, que tradea. Por favor, que trade... ¿Qué? Zanahorias, que trade zanahorias, por favor. A ver, a ver. No puedo, yo no llego. O sea, que no quiere tradear conmigo. ¡Se cree que soy un ratón! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Se ha hecho mal en el aire, suele! ¡Cuidado! ¡Se cree que somos chinches! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Me acabo de caer, me acabo de morir! ¿Te ha matado? ¡Sí, me he matado! ¡Madre mía! Vale, a ver, a ver, a ver. Te voy a tradear con él, para que vean que no somos mala gente. ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vale! ¡Está, está cheto, está cheto! ¡A cambio de trigo de esmeralda! ¡Está muy barato! ¡Venga, va, va, va! ¡A ver, que experiencia para mí! ¡Hola! 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 ¡Venga, no! ¡No me da los niveles de golpe! ¡Uy! ¡Y estoy recomendando! ¡No! ¡Yo no tengo trigo! ¡Hay más trigo! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Pero no te puedo dar! ¡Aún no puedo saltar ni un bloque! ¡Soy inútil! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Que tengo que dar un rodeo! ¡Que aún necesito escaleras! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡Acelix, ¿dónde estás? ¡Aquí para intercambiar con él! ¡Pero ven aquí! ¡Está metrido! ¡Es que no voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Tíramelo, tíramelo! ¡A ver si puede! ¡Ay! ¿Lo tienes? ¡Me llego! ¡Está abajo! ¡A ver, espera! ¿Tengo escaleras? ¡Ah, sí! ¡Si tengo escaleras! ¡Toma! Pues a ver, te lo subo aquí ¡Eh, espérate, espérate! ¡Que te ha robado! ¡Que te ha robado el llano! ¡Lo tienes! ¡Me lo insurrió a robar! ¡Casi te pisa, además! ¡Sí, que he bajado! ¡Lo tengo! ¡He se ha bajado! ¡Apure! ¡Estáis como yo antes! ¡Es ridículo, tío! ¡Es ridículo! ¡Lo pillo yo! ¡Lo pillo yo! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamooos! ¡Mira, mira, mira! ¡Me estoy robando la experiencia! ¡Se la estoy robando! ¡Me pongo a la S! ¡Se la robo! ¡A ver, también! ¡Siete! ¡Ya tengo nueve! ¡Yo tengo nueve! ¡Yo se la tengo uno! ¡Toma, toma! ¡Otro stack! ¡Tengo dos más! ¡Tengo dos más! ¡Uy! 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 ¡Yo tengo! Bueno, me queda poquito... ¡Voy a ir recogiendo los cultivos también! Los cultivos por aquí... Lo bueno es que ahora si nos caemos al agua ya podemos salir ¡Vale! 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 ¡Valeo con él! ¡Vamos! ¡Y yo traigo mi moto a suerte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No podéis crecer tanto! ¡Tenéis que devolver la experiencia! A ver, exageraos. No veis que si sois tan grandes no vais a poder entrar en la mina. Os voy a enseñar un truco. Un truquiñuelo. El libro, ¿vale? Si dais shift y clic derecho, guardáis experiencia en el libro. Está bien porque así podéis entrar en las cuevas. Y si dais clic derecho, os lo devuelve. Vale, entonces voy a pillar un poquito más de experiencia yo para poder saltar bloques. ¡Para poder saltar bloques! ¡Que no puedes saltar bloques todavía! ¡Trade, dale, dale! ¡Trade! ¡Yo estoy tradeando, me están dando todas las galletas! ¡No tradéis más! ¡Que vais a calzarle y no me va a dar a mi experiencia! ¡Que va a ser menos precios! ¡Me lo vais a calzar! ¡Sí, sí, la inflación, la inflación! ¡Digo, me lo aumento! ¡Ay, me lo aumento, vale! A ver, lo bueno es que tenéis un montonazo de comida. A ver, compañero. Dame, dame un poquito de... Tanto no, tanto no. Todo esto, ¿eh? Vale, 12. Ya con esto, ya con esto... ¡Eh, eh! ¡Soy normal! Creo que soy normal. A ver, a ver, me voy a comparar con... A ver... ¡Sí, soy normal! Pero tengo ocho corazones solo. Yo soy un poquito más grande. ¡Tío! ¿Por qué tiene que ser tan grande? Es que ahora es muy pequeño. Es que es muy grande, es muy grande. O soy muy pequeño, soy muy grande. Bueno, yo con poder saltar los bloques ya soy feliz. Vale, pues vamos a la mina, ¿no? Sí, ahora que ya podemos conseguir... Yo quería venir aquí para pillar esta madera. Y al final no la hemos usado. ¡Pam! ¡Pam! ¡Suscríbete ya a mi canal! ¡Jo! ¡Eh! ¡Cuánta madera! ¡Madre mía la evolución! Ahora pillamos pi-e-dra-pum! Me hago la espada porque si no recuerdo mal había un Iron Golem por aquí, ¿no? ¡Claro! Y eso significa hierro gratis. Ha sido un toro de matar ya al Iron Golem. ¡Pum! ¡A correr! No viene. ¡Un Iron Golem! Está tímido. ¡Pam! ¡Pum! 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 No soy tan grande como una persona normal. Mira, a lo mejor no me detecta bien. Bueno, la cosa es que en mi modo ninja ya tengo hierro y con hierro me hago el pico. Y con el pico vamos a la mina, ¿no? A por diamante y ya está. Esto ya tengo la mitad. Tenemos la mitad ya hecha. De hecho, el diamante también nos va a dar mucha experiencia, ¿eh? Es verdad. ¡Eh! 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 Ah, y sabéis que es una cosa buena, cuanto menos nivel tengamos, ¿vale?, más rápido subimos de nivel. Entonces, interesa ser pequeñitos para ir acumulando, acumulando niveles y luego nos ponemos... ¡Todos de golpe! ¡Todos de golpe! ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Eh! 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 Ah, claro, porque nos morimos por caída. ¡Claro! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera. ¿Esto es una cueva? ¿Sí? Aquí hay una cueva submarina, creo, ¿eh? ¡Esto me huele a cuevas del Minecraft! Y como esos pequeñitos, nos puedo colar por todos lados. No me gusta nada. Vale, veo. No me gusta nada. Hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. ¿Confías en mí? ¡Somos chiquititos! ¡Para ahí, Minecraft, hay, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Qué es cueva! Nos colamos por donde queramos. las escaleras no funcionan hay que respirar en los bloques estos aquí 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 madre mía no le sabe no sabe no sabe por abajo por abajo se sube luego unos buenos patucos me voy a hacer y un casco mira qué guapo estoy con mi casco y mis patucos con este ya subo a nivel 14 que más lo que tenía hace que no se puede ni acercar y saltó un montón ya cuánto saltó los pisos saltar y los mato de un golpe a ver voy voy no no vosotros no es que vosotros tenéis el cuerpo de la experiencia pero tenéis pues mira como los mato vamos vamos a hacernos un portal ya vamos a hacer un portal mal voy voy que me estoy haciendo una espada de diamante es más importante no hombre el diamante es lo más importante si me hago pequeño puedo ayudar muy fácil estoy cubriendo si el perrito guardián a ver qué estáis haciendo como es de grande el portal un mega portal portal pues no sé si entro eh necesito cubo si me das un cubo te ayudo si no no cubo la va venga va venga va enciende el portal enciéndelo y nos metemos eh que no quepo que no quepo ah espera ah si 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 me agacho si quepo si me agacho si quepo ay ay que me salgo ay ratas dejame pasar que no quepo que es demasiado pequeño este portal vamos es para mi mi ego nos vamos al nether ay cuidado no 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 quepo no quepo no quepo Tú eres JaceMoeן طtos me cojo 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 m no quepo ya estoy ya esta madre mia no pasa nada me cojo te que me ataco es tocar no pasa nada ya soy muy grande que me ataque Me da igual JaceMoe efetus me Thanksgiving joe si surroundings si no estoy grande accordingly vale pues El que encuentre una Stronghold antes que avise ¿Stronghold? Una Unerford, perdón Es que estoy oxidado ¡Aquí! ¡Aquí hay una! ¡Aquí al lado! ¿Dónde estás? Aquí, en volver al bosque, aquí Debajo, Mike Ah, vale, tan abajo Es que yo soy de trepar ¿Dónde, dónde? Mira, sígueme Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y venid por aquí Y ahí está la fortaleza ¡Ay! ¡Holo! Hay que agacharse porque si no no cabemos ¡Eh! ¡Eh! ¡Están todos aquí los Endermans y los Blazers! ¡Le salto! ¡Explótalos a todos! Bien, bien, pues repetimos el proceso Treinta veces y nos vamos Mientras esperábamos que apareciesen los Blazers Comprábamos nuestras entradas para Mike aquí en la supermasc... No Saltábamos sobre los Endermans para conseguir Enderpearls Y luego sobran los Blazers para conseguir sus varas de Blazers ¡Ahí! ¡Bum! Vale, pues yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? ¿Por dónde volvimos? Sí, sí, yo tengo su vida Aquí, 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 aquí ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha hecho daño este tipo! ¡Bum! ¡Eh! ¡Bua! ¡Si es que lo matamos de un golpe, eh! ¡Yo a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, Oscars! Venimos por aquí, si no recuerdo mal A ver... Sí, por aquí está la cosa de... ¡Ostras! ¡Casi me caigo! Vale, por aquí... Y el portal tiene que estar... ¿Aquí? ¿Será? ¿En este borde? ¡Ahí está! ¡Ahí está el portal! ¡Madre mía! A ver, que para entrar por aquí sí que lo estás que encoger Sí, ya me he cogido Mira, a ver, que puedo así, si me silteo... No, no más Ahora, nos vamos... ¡A por el dragón de Len! Así que salimos de la mina, hicimos los ojos de Ender Y simplemente buscamos los troncos ¡Como éramos tan grandes y íbamos súper rápidos y la encontramos en un momento! ¡A callar, que es mi vídeo! Pues sí, lo encontramos en un momento Nos encogimos y nos fuimos para abajo Después exploramos y la encontramos ¡Está aquí! ¡Y ahí vamos! ¡Toma! ¡Tenemos los ojos juntitos! ¡Venga, va! ¿Estáis preparados para la gran batalla? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Gigantes! ¡Venga, va! ¡Tres titanes contra el dragón de Len! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ya por...! ¡No! ¡No había cegado la lava! ¡Qué susto! ¡Vale, vale, vale! ¡Crecer, crecer, crecer, crecer! ¡Crecer! ¡Me has tirado! ¡Me has tirado! ¡Me has tirado! ¡No veo nada! ¡Está todo muy oscuro! ¡Soy demasiado grande! ¡Soy demasiado grande! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Vale, no, espera, está... A ver, así... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo romper los cristales? ¡Ah, mira, mira! Si puedo romper los cristales tranquilamente ¡Los rompemos los cristales! Vale, y ahora... ¡A por el dragón! ¡Batalla épica por el dragón! ¡Vamos, a por él! ¡No veo nada! ¡Mique, crack! ¡Y la super arma secreta! ¡Entradas ya a la venta! ¡Uh! ¡Le piso! ¡Le piso! ¡Me muere! ¡Buenísimo! ¡Épico! ¡¿Buenísimo! Y sin ayuda a Telix, eh! ¡Que se promocionó mal! ¡No podemos pasarnos en Minecraft! 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 ¡Eh! Y ahora sí veo... Me cago... Todo el rato estoy jugando super oscuro. ¡Maldito dragón! No, si podemos, mira, mira, mira No, no puedo No me puedo coger Ah, sí, 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 digo, que me quedo sin tratar siempre ¡Me lo paso yo primero, fringados! ¡Me lo paso yo primero! Muy bueno, chicos, dejad vuestro like Si queréis que hagamos más vídeos como este y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!